Durante el pasado fin de semana, el Hidalgo Club de Golf llevó a cabo un torneo a beneficio de Afadis en el que participaron un centenar de personas de toda la comarca. El dinero recaudado se destinará a la adquisición de un nuevo vehículo adaptado. La alcaldesa de Alcazar de San Juan, Rosa Melchor, y el concejal de Deportes, Javier Ortega, se acercaron hasta el campo en el inicio de la competición. El presidente del club, José Luis Pozo, destacó la solidaridad de la gente de Alcazar de San Juan y de la comarca. Lo que dice mucho de varias cosas, de la solidaridad del pueblo de Alcazar de San Juan, de la solidaridad de la comarca, porque hay mucha gente de fuera que está participando, y bueno, pues que el golf, al fin y al cabo, pues entre otras cosas lo que tiene es una serie de valores que nos ayudan a colaborar en estas cosas. La alcaldesa de la ciudad, además de felicitar al club y a Afadis por la iniciativa, recordó que el deporte y la solidaridad son dos ingredientes habituales en la ciudad. Otra vez, sí es cierto que aquí en Alcazar son dos ingredientes que juntos siempre funcionan. Yo quería felicitar al club de golf por la organización de estas jornadas solidarias que van a durar el fin de semana, y también felicitar a Afadis, que cuenta efectivamente con la ayuda y colaboración de todos nosotros y también, en este caso del club de golf, para ese vehículo adaptado que les era tan necesario. La primera edil apuntó que buena parte de la actividad de Afadis es el transporte adaptado, como es el caso de los usuarios del centro Frida Kahlo. La aportación que ellos hacen al transporte adaptado de los usuarios, en nuestro caso, por ejemplo, de centros como es el Frida Kahlo, y por eso yo creo que es muy importante que tengamos siempre y que sigamos manteniendo el trabajo en la línea que lo hemos hecho hasta ahora, de una ciudad inclusiva en la que no sobra nadie. Un torneo solidario que, en palabras de Rosa Melchor, permitirá con este vehículo adaptado que todas las personas tengan las mismas oportunidades y comodidades para tener una vida digna.